Gracias Bueno aquí estamos con mascarilla En un lugar turístico Donde nuestra bella Aguate Maya, Guatemala Y pues vemos acá Hay también ejemplares muy bonitos Que uno pues se fascina en ver Este tipo de especie Vean El jaguar Ahí Pues dando vueltas y vueltas Ahí viene el jaguar Bastante Atractivo el jaguar Y pues mucha gente Viendo por supuesto Viendo por supuesto el jaguar Como se encuentra por acá Paseándose Dentro de Pues esta malla Grande también Puede ver ustedes como están acá Sus juegos Tiene agua Puede beber líquido E igual Tiene su casa de arriba Se puede extender Puede estar bajo la sombra O puede estar E incluso Acá En La gramía Vamos a ir acercando Un poquito más Matos Pepe Un poquito más De Lo siento De La que Mateo Ahora ya no lejos de esta vez. Ahora la próxima vez. Ahora la próxima vez. No se sabe que es para aquí. Mmm. Oye, sí. Oye, sí. Oye, ¿no se ve? Tengo un poco de agua por acá. Este no es una frantera, pero de un jabón de lanza. ¿Qué harías? 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 ¡Suscríbete al canal! En una pantera prácticamente con los ojos afectados aparentemente, quizás sea por el calor, ¿verdad? Así que es lo que podemos ver acá en uno de los parques de distracción, acá en Rétaluleu. Aquí vemos la fuente de agua, muy bonita la fuente, que trabaja a base de electricidad y se mira bastante en la zona de Bellas. Están atracción para el público. Muy bien, mis amigos, acá estamos entonces en el parque recreativo de Rétaluleu. Hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández, a través de suceso informativo. Vean la bandera ahí, encaminándose.